Bueno, efectivamente tenemos la suerte de poder viajar el lunes a las 21.30, que es el partido. Ya acaban de llegar las entradas al club, así que ahora a partir de las 13 las empezamos a vender en la boletería de la Puerta 6. Vamos a estar hasta las 20 horas. El costo de las entradas es de 500 pesos, que es el nuevo precio que estableció la AFA. ¿Todas populares? Son todas populares, tenemos asignado el sector de la Popular Sur, que tiene una capacidad para unos 4.000 espectadores, con lo cual contamos que va a ser suficiente por tratarse de un día lunes, un día laboral. Así que bueno, tenemos acá para vender unas 3.000 entradas y la posibilidad también de que los hinchas puedan comprarlas allá, en una boletería que particularmente está en Racing, porque está sobre la calle Milito, que es por la que va a ingresar el público de Newell's. Así que ellos utilizan esa boletería, que va a estar a disposición a partir de las 3 de la tarde y hasta la hora del partido. ¿Desde el club también sacan colectivos? Sí, entiendo que sí, eso en realidad lo hace la subcomisión del hincha. No tengo claro cuáles son los horarios, pero sí, ellos sacan el micro con el valor de la entrada incluida y los venden también ahí en la boletería de la puerta 6. Comprar la entrada para el partido del lunes no es necesario que sea el socio, que tenga el carnet de socios, puede comprar cualquiera, ¿no? No, no, claro, esto es para socios e hinchas, no hay ninguna restricción en ese sentido. ¿Qué hay con respecto a la posibilidad de llevar hinchas visitantes también al gigante de Rollito en el clásico de la sexta fecha? Mira, formalmente no hay nada, entiendo que es un tema dirigencial, sí, pero que también está en el tapete cada vez que hay un clásico, a nosotros obviamente que nos dan ganas de poder ir a ver el partido allá y entendemos que también a la recíproca ocurre lo mismo, pero bueno, se tienen que dar determinadas cuestiones que entiendo se van a analizar más cerca de la fecha y bueno, ver si existe un acuerdo y todas las partes intervinientes lo avalan, ver si se puede organizar.